Sí, la verdad que nos ayudó hasta Dios con esto, porque arrancó tan feo el día. Y bueno, acá estamos, festejando el Día del Niño, todo hecho a pulmón, con la comisión vecinal, las empresas que nos ayudaron, e invitamos a la comuna de Quequén, y bueno, y ahí están, acá los ven los chicos del barrio y de la zona. ¿Actividades de todo tipo? Actividades tenemos un montón, tenemos equitación, los inflables, tenemos profes que han venido de, educación física, estamos haciendo barriletes como era antes, barriletes de papel, cabalgatas. Sí, la verdad que es una jornada para estar en familia, donde están trabajando todos en conjunto, hijos, nietos, padres, abuelos, toda la familia, hermanos, primos, donde están todas, actividades para toda la familia. ¿Cómo surgió la idea? Es la primera vez que hacen esta actividad, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos acá en Bahía de los Vientos, y bueno, venimos trabajando con la Plaza Butaló, haciéndola a pulmón, y dijimos, ya que la tenemos casi armada, ¿no es cierto? Nos falta mucho, ¿por qué no? ¿por qué no? Y aquí estamos. Y salió bien. Y salió bien, está saliendo bien, mirá el sol que tenemos, radiante, estamos emocionadísimos. Rodolfo, bueno, decíamos que agradecimientos varios, porque aparte del trabajo importantísimo de la comisión, se han sumado empresas y también, como el caso del consorcio, a colaborar con ustedes. Sí, totalmente. La verdad, un apoyo incondicional de la gente del lugar, del consorcio, del municipio, la empresa Nequén, Glow Eventos, Infla de Frillam, gente particular de acá del barrio que nos ayudó, Lucas Donato, Rodríguez, del Consuetra, Riquito, nada. Todos nos ayudaron con mucho, con poco, pero bueno, esto está saliendo genial y es una fiesta para toda la familia. Y esto es un empuje para seguir, ¿verdad? Realizando este tipo de encuentros. Por supuesto, por supuesto. Acá no se frena con esto, sino que seguimos desarrollando lo que es el tema de la plaza. Poner a Bahía de los Vientos en un punto en el mapa. Ahora vamos por las hamacas, juegos de plaza y demás. Ya hemos pedido varias colaboraciones con algunas empresas metalúrgicas y gente que trabaja ese tipo de material para empezar, para empezar a poner las cosas y que esto sea una fiesta todo el año. Gracias. 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 Gracias.